Y he dicho, oye, que mejor que coger aquí que se tiene, ¿vale? Natural de allí, y en vez del Villarreal, irnos a su Racing de Santander. Un Racing que ha ascendido este año a segunda, que tiene dos estrellas y media con un presupuesto de 3 millones. O sea, muy chulo el reto porque tenemos poquito dinero, vamos a empezar desde muy cero prácticamente. Y el objetivo, pues obviamente, va a ser acabar ascendiendolo. No, Racing de Argentina, no Racing de España. Entonces, oye, subir balos del club, esto, lo otro, ni tan mal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a intentar conseguir con el Racing y con Quique Setién de entrenador, meternos aquí. Y, coño, me voy a atracantar. Intentar que Random. El Racing de Santander tiene historia, ¿eh? O sea, el Racing es un mítico de primera, ¿eh? Cuidado, el Sardinero, cuidado. El estadio. Vale, entonces, fundado en 1913. Centenario, el club centenario. Cuidado. Y vamos a coger aquí a Setién, que es de Santander, que ha jugado en el Santander. El Cali, sí, hombre, el Deportivo Cali, ¿ya ves? Me pegó un tiro allí, ¿ya ves? En este sentido, tenemos a Soñor, a Íñigo, tal y todo rollo, ¿vale? Bola, con 70 de media ahí. Saúl es que está tocado. Germán, lo vamos a meter ahí, que al final se ha quedado el hijo de puta, tío. Yo lo quería vender y no me ha dejado, tío. Qué perro. Vale. Pues a ver, señores, vamos a repasar un poquito, ¿vale? El equipo, básicamente, parera en portería, que tampoco es mucha historia, ¿vale? No hemos buscado mucho, por así decirlo. Álvarez, Moreno, Alves y Bola. Es que me parece maravilloso, se llame Bola. En la defensa, Soñora, Íñigo, el Capi, medio centro, en Boulo, una banda, Íñigo, Vicente, la otra. Diego Lainez, media punta de arriba, Sekuga Sama, que ya hizo muy buena temporada. Creo que fue, no sé si fue en el Elche o fue, no sé, por ahí, ¿vale? En segunda y demás y va a ser titular. Después tenemos a Omoigi, Molina, Pombo, Pablo Barrio, Arculival y este, que sí, eso nos lo vamos a quedar. O sea, me parece chetaísimo, aunque ahora mismo no. Asprilla, Marvel, Mateo Jaya, Fernández, Quieta, Deportero Suplente, tal, 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 ¿vale? Aldasoro y todo el rollo. Así que ahora vamos a simular. A ver, ¿qué hay en la bandeja de entrada? Informe mensual, periodo de traspaso finalizado y Bobadilla vendido, vale, perfecto. Y nos hemos quedado con un millón y pico, ¿eh? Oye, a nivel... ¿Dónde está el calendario? Aquí. Ahora sí vamos a poner el tema de entrenamiento, ¿vale? Con entrenamientos y tal, entreno intermitente, ¿no? Un día de entrenamiento, otro descanso, exactamente, ¿vale? Con el después del partido, entre el partido, días de reposo, sí o sí, porque reposo intermitente, solo entrenamiento, no, tampoco. Entreno intermitente, ¿no? Será lo hecho. Y así, pues, obviamente, ya que no nos vamos a rayar la cabeza en ese sentido, pues... No creo que ascendamos a primera la primera temporada, pero bueno. Ahí está. Y espero que no nos echen la primera temporada. Si es malo, porque cuando compras a Macarrón, te parece más negocio. Habría... ¡Oh! Le hemos ganado a las Parma, cuidado, ¿eh? Yo, si hubiésemos fichado a Macarrón, hubiese sido más feliz ahora. La verdad. No voy a mentir. Cuidado. Oye, vamos... No vamos mal, ¿no? Creo, no sé. Oye, 1-0 a la Arbace... Madre mía. ¿Para qué hablo? Hostia, 0 dolar visa, 1-0 a la Arbace, 4-1. Venga, 3-3 contra Zaragoza. Oye, no veo mal la temporada que estamos haciendo, ¿eh? Por lo menos estamos cogiendo puntitos. Yo me esperaba a... Yo creo que esta temporada vamos a acabar en mitad de tabla. Yo creo que ni playoff incluso, ¿sabes? No me avisa que está en directo. ¡Hola, Natalie! ¡Mi niña! No te ha salido... No te sale la campanita, no te sale la... La esto. La... O, 2-0 contra Granada. No te sale el coso este, el aviso. Te debería salir, ¿no? Digo yo. Es que no lo sé, por eso te digo. Tío, 1-2... Es que, a ver, Huesca se supone que va a ascender. Lo tengo quitado, ¿ves? Por eso, te tiene que salir tú por la campanita, hombre. Ah, 1-2... A ver, este ha sido un mes. Enero ha sido un mes, la verdad que bastante... Ojo, ¿le ganamos tres a una Armálaga? Es que digo, a ver, yo pensaba que tú tenías la campanita. Y he dicho... Me da cosa avisarla porque, obviamente, no le gusta el FIFA. Pero bueno, para que me diga quién fijo. Fischer Betty. Estamos con el Racing de Santander. En segunda división, desde lo más bajo. Bueno, lo más bajo. Lo más bajo que se puede en España. Ah, bueno, mira. Está la Natalie ahí. ¿Ves? Si es que es la mejor, señores. Si es que es lo más bonito, vamos. Le da igual que esté jugando al FIFA. ¡Furgo! 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 El L, por favor. Está muy bien el chiste, pero no me pongas... Andas con H, por favor. Mis ojos. Mis ojos. Vale, tres. Otra vez tres. Tres con el Zaragoza. Otra vez, hermano. Los dos partidos de Liga contra Zaragoza. Tres a tres. Ojo. Últimos cuatro partidos. ¡Ah! Perdemos con el Levante. Al Andorra hay que ganarle. Al Andorra hay que ganarle. Y perdemos, tío. Tócate los huevos. Vaya puta mierda el mes de mayo, ¿eh? Yo haciendo el vino. ¿Te imaginas? Vale. ¿Cómo os quedado? Ve, mitad de tabla. No está mal. Oye, no está para nada mal, ¿eh? Tío, ¿me quieres dejar gestionar el equipo? Ahí está. De hecho, vamos a meter aquí a este. Collado. Lo cambiamos por Mertens. Bueno, el equipito. Ahora sí, señor. Tenemos medio centro, medio centro. Centrales banda, que lo podemos mover ahí medio centro. Laterales derecho. Delanteros tenemos. Bueno, bueno. Ahora sí, señores. Vale. Por fin, por Dios, hemos reconstruido el Racing. Equipito. Claudio Bravo en portería, que ya no va a bajar de media. Así que lo tenemos en 75. Fontanarosa y Lianco de centrales. Bola con Álvarez de laterales. Íñigo Capi, que eso no se toca, con Soñora medio centro. Mertens media punta. Vicente en la izquierda. Diego Lainez. Metan a Lainez en la derecha. Y Raúl García arriba. Después Mateo Ujaya o Moigui. A ver si se va. Collado, Asprilla, Carius, Alves, Saúl, Molina, Fernández y Moreno. Tenemos un equipito cortito de plantilla. Pero no sé cómo no lo hemos aviado. Que hemos conseguido hacer más o menos un equipo titular decente. Si no se lesionan, yo creo que podemos hacer grandes cosas. La verdad. A ver si puede ser. Pues ya estaría, ¿no? Vamos a darle a las dos horitas. Por si viene alguna ofertilla por ahí rara. ¿Sabes? Ahí está. Se va Molina también, ¿no? Cuidado que tenemos. Espérate. Que vamos a tener... Se va la segunda alemana. Cuidado que podemos... Ahora tenemos un presupuesto. Espérate. De posiciones. No, posiciones no. Es que ahora podríamos a lo mejor fichar... A Robert. Y fichar a Robert... No me vas a dejar, tío. Y Charlie Musonda. Que Musonda tiene su... Su cosa, ¿eh? Sesión no lo quiere. Vale. Vamos a intentar fichar a Musonda. Que oye, Musonda... Eh... Estuvo en el Betis. Fue algo que... Fue un fichaje que tú dices, tío. A ver. Un millón... Un millón ochocientos. Un millón ochocientos. No. Un millón quinientos. Un millón... Vaya, como lo había clavado, hermano. Un millón seiscientos. Un millón setecientos cincuenta. Me voy a ahorrar todo lo que pueda, hermano. Un millón seiscientos cincuenta. Ahí está. Bien. ¿Cómo negociamos, señores? ¿Cómo negociamos? Vale. Charlie Musonda, vamos a ver. Eh... Pues... Venga. Vamos a ver cuánto quiere cobrar este hombre. Porque es que además necesitamos... Necesitamos... Cinco mil. Bueno, espérate. A ver. Bájase importante. Tres añitos. ¿Vale? Sin cláusula. Una cláusula de tres y medio. Bueno, si viene a por Musonda por tres y medio. Quieres cobrar diez mil. Tú estás flipado. O sea, la bonificación te vas a tomar por culo. Así de claro te lo digo. Y la prima de contrato... Te vas a tomar por culo más todavía. O sea... Yo te ofrezco esto, pero... Voy a tomar por culo. O sea... Y si fichamos a Fran Dergado. Fran Dergado no lo veo mal, eh. Porque lo podemos meter de lateral, de banda derecha. No lo veo mal. Sinceramente. Por un millón. Y una cláusula de reventa de ocho. Vale. Por un milloncito... Cuidadito, eh. Por un milloncito... Cuidadito. No está mal, eh. Vale, cuatro añitos. Vale, un momentito. Lo vamos a dejar aquí... No está mal. Por un millón, no está mal. Peacall. Marriba. No está mal. Arriba. Vale Una cláusula Hombre, si me lo pagas Sí Diecis Diecisiete Uf, uf, uf ¿Cuánto quieres cobrar, tío? ¿Diez mil? No, vas a cobrar menos Vas a cobrar tres mil Vale, tres mil Pues señores, ahora sí Ahora está ya la plantilla cerrada Vamos a dejarnos ya de tontería Vamos a simular Y nos vamos pa'lante, tío A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer con el Racing Randergado, que no me parece Un mal fichaje, la verdad Sesenta y cuatro y media Es una mierda, la verdad Pero bueno, entre Es un jugador que quiero Que pa' segunda no lo veo mal Pues ahora sí, señores Ahora nos vamos al calendario Venga, vámonos 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 pa'lante Vamos a dejar de perder tiempo ya Mayo Aquí, Mayo, ¿no? Ahí está Venga, vámonos A ver qué hace Bueno, lo hemos ganado el Villarreal B, pero lo hemos ganado el Villarreal 222-2 2-2 0-2 Y además lo bueno Que ya tenemos el equipo Medio planteado Para la siguiente temporada, ¿sabes? Nos hemos dejado en esta temporada los dineros Pero para la temporada que viene Nos van a aumentar El presupuesto se supone, ya tenemos un equipo Base Y está bastante bien Y como solo tenemos Liga y Copa Y es un equipo recién ascendido, un equipo En teoría pequeño Aunque sea histórico Y demás, pues nos sirve bastante Que no tenga unos objetivos súper Grandes, ¿sabes? De ganas Champions, tienes que meter Canterano, tienes que no sé qué, no sé cuánto ¿Sabes? Entonces A ver si no nos sale en rojo para esta Última temporada y ya me quedo tranquilo Venga, vamos En Copa contra Arcadi A ver, Arcadi se supone que nos va Nos va a ganar No hay más Ah, pues le ganamos en Copa, bueno, pues avanzamos en la Copa Que no nos interesa avanzar En la Copa, porque si no es más cansancio Pero bueno 3-0 a la Andorra, buena Ah, 1-3 0-1 Vale, 29 de febrero Ojito, eh, año bisiesto 2024 es año bisiesto Puede ser Puede ser Puede ser Vale Estamos en abril El farto un mes Estamos ganando bastante Es que me estaba fijando, estaba recordando victorias Vale Dos partidos quedan Joder, anda que el final Mallorca Cádiz Cádiz Que son dos defendidos De primera Vale, le ganamos a Arcadi de 1-2 Cuidado Albacete Vale ¿Cómo hemos quedado? Señores que hemos ascendido Hemos ascendido Hemos ascendido directamente En el último partido de liga Ostras, pues te diría una cosa Habiendo hecho ya el objetivo Hemos ascendido a primera Tío ¿Y en copa? En copa nos han reventado, ¿no? En copa, ¿dónde estamos? 1-3 nos elimina en dieciséisavos Ostras, chaval Vale, vale, vale Que bien Hemos ascendido directamente Sin players ni polla O sea Buah Maravilla, eh No me esperaba yo Ascendido de primera Y Puesto en Arcadi No te lo crees ni tú Pues yo creo que Es tontería que Sigamos Una tercera temporada Cuando el objetivo es Ascendido O sea Yo hago Yo soy como el entrenador Escúchame Yo me voy en la gloria En lo harto Para no fastidiarlo después La verdad Entonces Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sinceramente Además Lo voy a dejar Aquí porque me tengo que ir Básicamente Pero oye Ha salido bien, eh Ni tan mal Liga en Marban Hemos ascendido Oye Un aplauso a Arcadi Tiene Te tiene como punto de referencia Cuidado Señores Maravilloso Que hemos ascendido Con el Racing, chaval